Hola chicos, buenos días Bueno, ¿podemos no opinar de mi pelo, por favor? Es que mira, os voy a contar Me lo corté como antes de ayer Y no sé qué ha pasado En plan, ¿por qué? Porque parezco... No sé qué parezco, no quiero saber a qué me parezco La verdad, no me gusta Así que no vamos a opinar, ¿ok? Hacía un montón que no blogueaba por aquí Porque estaba subiendo los vídeos de Asturias Y pues nada, básicamente quiero grabar como un... Un weekly, pero con cosas interesantes que vaya haciendo Porque últimamente no está haciendo absolutamente nada Y estamos ya como a 20 de julio Y es como... Estaría bien como hacer algo productivo, ¿no? O hacer algo, en general Porque no quiero desaprovechar el verano, ¿no sabes? Y como que queda un mes Voy a llorar y no quiero Os quiero presentar a mi nuevo hijo Isn't he so cute? No es super cute O sea, lo amo Lo amo, un pequeño Totoro para mí Mi hijo A la vez Y os voy a enseñar también mi nueva pared Bueno, mi nueva pared Como se lo hubiese construido yo, ¿sabes? He puesto los ladrillos, los cementos Lo he puesto todo Es broma Esto de aquí atrás No se va a enfocar, ¿verdad? Sí, no sé Pero bueno He puesto a Sabrina He puesto a Ariana Luego aquí hay cositas del estudio Ghibli Esto es de Steven Universe Luego lo enseño más Bueno, luego no ahora Mira Ariana Grande Estudio Ghibli Sabrina Steven Universe Billie Eilish Y más estudio Ghibli Y luego una planta colgante Que lleva ahí pues mucho tiempo Dios mío, que feo estoy Yo os lo juro No me toméis en cuenta esto, ¿vale? Por favor O sea Voy a grabar el vídeo así Para que no se vea Es broma, no Tengo que aceptar Que mi pelo está mal No pasa nada, chicos No pasa nada El pelo crece Ay, os quiero enseñar también Que el otro día me llegaron unas gafas Está vacío esto ¿Dónde están las gafas? Mirad que monas Son así como verde transparentes Y me encantan A ver, me gustaba como me quedaban Cuando tenía el pelo más largo Así que ahora Como me veo feo sin gafas Igual con gafas me veo aún peor Así que bueno A ver, se ve todo el reflejo de la ventana, ¿no? Pero bueno Si ignoramos eso Dios mío, que feo estoy También he puesto esta harina grande aquí Ay, ¿sabéis qué podría hacer hoy? Siguiendo decorando la puerta Porque tengo más postes que cortar Pero no los he cortado Porque me da pereza Así que bueno Igual en vez de un weekly Es un blog diario De qué hace Álvaro un día de verano Deprimido Y con cero autoestima También estoy muy pesado Pero me da igual Es mi blog y hago lo que quiero Os quiero enseñar que Cambio las pegatinas de Nintendo Que la personalicé por atrás, ¿vale? ¿Estáis preparados? One Two Ahí al revés Three Two One Boom Mirad qué bonitas Mi vecino favorito del Animal Crossing Lo amo Pascal, te amo Te amo mucho Y nada Aquí un gatillo Porque me recuerda a Frankie Hojitas Porque son coquetas Hojita de Animal Crossing Totoro Este señor Que está como jugando a la consola Y dije Pues mira Me viene perfecto Luego esto Porque quedaba bien Y una plantita Porque las puntas Son lo mejor del mundo ¿Ok? Y ya lo último Y ya me callo Y ya no sé qué voy a hacer El resto de la mañana Pero Esta es mi Lectura actual Joder Me ha costado, ¿eh? Ultravioleta Boom Llevo como Un 10% Y Está interesante No me está enganchando Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho La verdad Pero yo creo que es porque Está empezando la historia Y no estoy entendiendo mucho Y como hay tantos personajes Como que los nombres No los pillo Y si yo no pillo los nombres Me pierdo muy fácil Porque Creo que no me concentro Pero bueno Ya, that's it También Joder Lo último Os lo juro Me he comparado esta funda Que si no lo sabéis Es la misma que tiene Fucking Emma Chamberlain O sea La amo Es que la amo tanto La amo tanto Mira Es que os lo voy a enseñar A ver si la encuentro Emma ¿Dónde estás? Bueno Solo he encontrado esta Vale Que es un poco antigua Pero bueno Está ahí Look Es la misma fucking funda O sea No me digáis que no Me siento tan fan Ahora mismo A ver A ver A ver Y pues eso Ya estaría También Joder Te juro Me he comprado este collar De un sol Porque me he recordado el de Rapunzel Y amo Rapunzel O sea Es mi película favorita Te lo juro La amo tanto Y nada Se acabó esta Update De mi vida ¿Ok? Porque si no me callo ya No me voy a callar Nunca Nos vemos más tarde Si hago algo interesante Cosa que I don't know Porque es verano Y no hago nada Bye Chau Y no hago nada Mi vida No hay No me voy a callar Y no me voy a callar Hoy te Hoy No me voy a callar At least I know How hard we get Both you and me Life Life Carís Black Love In the driveway Inside Es que Tu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la noche, creo. Así que ya nos veremos mañana. Por cierto, me he acordado antes de lo que nos viene mañana. Y oh my god. Oh my god mañana. Hola chicos, buenos días. Estamos ya al día siguiente. Y oh my god el día de hoy nos viene hoy. Solo os quiero enseñar una cosa, ¿ok? Solo voy a decir esto. Solo voy a decir esto. Ya lo veréis más tarde. Yo solo enseño esa foto. Y ya. Y no digo nada más. Porque yo todavía lo estoy procesando, ¿ok? Así que nada. Luego veremos qué pasa. Luego veremos qué pasa. Estoy en shock todavía. Hay que esperar un rato, la verdad. Hoy no me he hecho un matcha porque se me ha acabado. Tristemente. Y el color del café, como que no lo siento tan atractivo como el matcha. No me gusta. Y como que era, me sabe raro. I don't know why. Es como, ¿dónde está mi matcha? ¿Dónde está? Hola, chicos. ¿Estamos preparados? Yo creo que no. Ni enfoca. La cámara no quiere. Tenemos medito. Puede ser. Pero bueno. Este es el gran reveal. Oh my god. Y como que lo amo. No estoy viendo nada porque no veo. Pero creo que se está enfocando. ¿Qué? El mismo que mi amiga. Ariana Grande. Amigo es el chico. Y hay otra sorpresa. Una sorpresa. Whatever. A ver, esto prácticamente será un arito, ¿vale? Pero de momento. Este es el looking. Últimamente mi cara está sufriendo muchos cambios. Primero el pelo. Luego el piercing. Y ya. Wow, cuántos cambios. Pero bueno. Todavía no superó lo bonito que es. En plan. Puede ser más bonito. ¿Cuánto me ha dolido el piercing? El piercing era solo el momento. En plan. Cuando te hacen raca. Y te la meten. La aguja. Pues duele. Duele. Es como. Hombre. Te estás metiendo una aguja. Y luego te dejan ahí un palito. Una pajita. Parecía una pajita. Blanca. Ahí dentro metía en el agujero. Y tú así. Y con un palo así. Enorme. Era muy gracioso. Pero bueno. Me la clava. Y se me sale una lágrima. Y luego otra. Y luego otra. Yo estaba llorando. A ver. Pero no llorando. A ver. No. A ver. Se me salían las lágrimas solas. En plan. Se me salían las lágrimas solas. No sé. Lloraba. Solo un ojo. Me lloraba. Pero bueno. Y nada. El tatuaje. Era como. Si te estuviesen rascando fuerte. Durante mucho rato. Pues algo así. Pero vamos. Mucho rato. Que ha durado. Que ha estado. Tres minutos. Cuatro. Así en plan. Pa, pa. Y el tío lo repasaba ochenta veces. Y yo no puedo más. Por favor para. Para. Y no paraba. Luego paró. Pero claro. Ay. Pues a limpiarlo. Y a cuidarlo. Y la tía. Cuando me la han metido. La aguja. Me dice. Uy. Que este no era yo. Que este no era de qué. Como que te has equivocado. Te meto la aguja a ti. Te lo juro. Te la meto. Te la meto. Pero nada. Al final. No sé qué ha pasado. Pero se ha salido todo bien. Creo. Ahora no. Estoy muy raro ahora mismo. O sea. Yo me quería hacer el piercing. Porque. Bueno. Me encanta. ¿No? O sea. Me gusta mucho. Pero también era por. Por otra de mis. Mayores. Inspiraciones en la vida. Mi amiga Emma Chamberlain. Que tiene el arito. Bueno. No se ve. Pero está ahí. Ok. Y claro. Es mi ídola. Y digo. Bueno. Pues me la hago como ella. Y nada. I'm so happy. Tengo aquí a mi Ariana Grande. I love her. Tengo aquí a mi Emma Chamberlain. ¿Qué me queda? Uno de Animal Crossing. Uno de Steven Universe. ¿Cuál es el tercero? Y uno de Studio Ghibli. Bueno. Se irá viendo. Más adelante. Tengo mucha piel. Pero más adelante. Y pues nada. Gracias por haber visto el vídeo. Ha sido un poco raro. Pero me acompañáis. Ok. Estos días de verano. Un poco random. Un poco eh. Sin hacer nada. Bueno. Sin hacer nada. Agujerearme. Y quedarme calvo. Bueno. Ya. Podemos hablar del tema. Por favor. Besote. Nos vemos la semana que viene. Suscribiros. Dejad a like. Seguidme en todas mis redes sociales. El escenis ahora. En la página esta. Que va a salir. En tres. Dos. Uno. Oye. Por favor. No me toméis en cuenta los pelos. ¿Vale? Por favor. Borrar esta imagen de mí. Cuando termineis el vídeo. ¿Ok? Y iros al vídeo anterior. En el que seguramente estoy como mil veces mejor. ¿Ok?